Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias, haga algo estudio de moda, que me asesoran la imagen y me viste. A Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La cooperativa Pacaraí, sucursal Itá, organizó una conferencia magistral a cargo del doctor Benjamín Fernández Bogado. Y la idea era escuchar a Benjamín Fernández Bogado, que le abra los ojos a la gente joven, ¿verdad? Y como escucharás, está hablando también de la importancia de la cooperativa en nuestros días, ¿verdad? Para que día a día podamos ir creciendo también a nivel de cooperativa acá en la ciudad de Itá. Nosotros hace más de cinco años que estamos acá, tenemos más de 3.900 socios y apostamos a seguir creciendo porque Itá es una ciudad grande y la idea es seguir, que gente joven forme parte de la familia de la cooperativa de Pacaraí. Breve pausa y seguimos con más noticias. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. La FECOMULP sigue con la construcción de su nueva casa matriz. Su inauguración está prevista para los meses de octubre o noviembre. Nuestro local está construido en un 60%. El avance está muy desarrollado. La construcción del edificio está por los 4.700 metros cuadrados. El tercer piso está sentada a la base para el cuarto y último piso. Las instalaciones eléctricas se están completando en los pisos donde ya están terminados. Hay que mencionar que se han adquirido todos los ascensores, todo lo que es pisos. Estamos muy satisfechos de que nuestras obras estén avanzando. El economista Ricardo Rodríguez Silvero fue uno de los disertantes del 11º Foro Internacional organizado por la FECOAC. Las cooperativas de ahorro y crédito, por otro lado, también están demostrando en la práctica de que son capaces de interceder en la intermediación financiera con tanto éxito que hoy en día el 20% de la intermediación financiera ya corre a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, el aporte de las cooperativas se ha vuelto fundamental para el desarrollo del país, sobre todo en términos sociales y en términos de producción ya hemos visto que hasta se han convertido entre las entidades que más exportan y más aportan impuestos. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la SEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Luis Pereira Comercial de la Ciudad de San Antonio cuenta con importantes promociones por el mes de los padres. Cada época del año tenemos dos promociones, diferentes promociones. Por el día de la madre que ya pasó tuvimos promociones de somier, tuvimos promociones de combo de electrodomésticos, de calzados y ahora por el día del padre enfatizamos un poquito las ropas. Ya por la temporada tenemos promociones de camperas, promociones de chalecos, radios portátiles, parlantes. Además contar también todos los mejores precios de Asunción del mercado en San Antonio sin que tenga que ir nuestro cliente tan lejos para adquirir todo lo mejor. Hical S.A. está orientada al rubro logístico, almacenamiento, gestión de stock e inventario. Nosotros dividimos los rubros de acuerdo a las empresas. Almazol es una empresa dedicada al 100% al rubro de construcción de naves industriales, build to suite que le llamamos, naves construidas a la medida. Hical es una empresa dedicada al rubro logístico, almacenamiento, gestión de depósitos, control de stock e inventario. Hacemos toda la parte de 3PL también como Hical y Big Box, que es otra de las empresas del grupo, está dedicada a la parte de archivos, guardia y custodia de documentos. Última pausa en segundos. Estamos con más de Compacto Económico. Lo sabés desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La Cámara Junior Internacional San Lorenzo celebró un nuevo aniversario con capacitaciones internacionales y momentos de interacción. Hoy estamos acá en la JCI San Lorenzo, celebrando con ellos su 50 aniversario, con una jornada de capacitación que empezó desde hace 3 días realmente, y ahora estamos culminando la semana de festejos con los miembros de San Lorenzo. Nosotros estamos presentes en 8 ciudades y la JCI San Lorenzo es una de las organizaciones locales que conforma la JCI Paraguay. Entonces para nosotros es un gran placer venir a celebrar 50 años, que no son poco. Entonces, augurarles mucho éxito para que sigan fortaleciendo y entrenando a más jóvenes para que se sumen y construyamos así un futuro mejor, todos juntos. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana, en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. Música 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 Gracias por ver el video.